hola qué tal cómo están bueno para hoy traemos esta petición que me hicieron es la canción va y ven de la banda nadie escucha yo no lo había escuchado pero bueno a raíz de la petición me puse a investigar y resulta que es la banda del que antes era el bajista de banda entonces vamos por las guitarras y empecemos de una vez lo primero que vamos a tener en cuenta es ubicar el capo en el cuarto traste de la guitarra yo voy a nombrar los acordes normal como si estuviéramos iniciando en el primer traste pero todos los acordes van a estar subidos dos tonos vale entonces la canción inicia con el verso que los acordes del verso serían los siguientes la sus dos mi repetimos las sus dos y re el ritmo vendría de esta forma póngale mucha atención es un poquito extenso pero no es algo tan complejo tampoco vale el ritmo sería dos rasgos hacia abajo arriba abajo arriba abajo otra vez abajo arriba arriba abajo y abajo entonces ese ritmo nos quedaría así vale ese sería el ritmo ese lo hacemos dos veces por cada acorde en el verso vale nos quedaría la siguiente forma vale ese sería el verso eso lo repetimos cuatro veces y antes de pasar al coro el último re en lugar de hacerlo dos veces lo hacemos tres veces de acuerdo lo mismo pero ese último re simplemente que lo hacemos tres veces y pasamos al coro que sería mi ha sucedido menor repetimos mi aquí si hay una variación en el ritmo el primer mi es con el ritmo normal que ya vimos una sola vez para el siguiente fa sostenido y mi podemos hacerlo de forma sencilla con un solo rasgueo hacia abajo y caemos al re haciendo el ritmo en el re si hacemos el ritmo esa sería la forma sencilla y la forma que es un poco más compleja si lo quieren hacer así es hacemos en el fa sostenido menor el ritmo casi hasta la mitad un poquito antes lo hacemos así es el mismo ritmo pero cambiamos antes a mí entonces en el fa sostenido menor hacemos ahí ya pasamos al mí después hacemos abajo y pasamos a re listo entonces el coro nos quedaría de esta forma de acuerdo ese re lo haríamos dos veces todo ese círculo del coro lo hacemos tres veces y en la última es decir cuando terminemos la tercera pasamos a un mi una sola vez y de nuevo a la una sola vez con el ritmo completo o podemos hacer un solo rasgueo hacia abajo o podemos hacer lo que hace el guitarrista en la canción que es utilizar las cuerdas 5 y 4 y pulsarlas simplemente de esta forma entonces lo que es lo que les guste más o lo que les quede más sencillo esa última parte para cerrar el coro nos quedaría así después viene nuevamente el verso otra vez el coro y la canción terminando es mucho más complejo que eso es simplemente ponerle un poco de atención al ritmo para que salga bien hay una parte que lo puede volver un poco más complejo y es que en el verso él hace un juego aquí entre los dedos 1 y 3 en la cuerda 3 en los trastes 1 y 2 vale entonces eso es mejor que lo escuchen porque si me pongo a explicar esa parte también puede tornarse muy compleja pero es más o menos así vale es algo así simplemente escúchenlo bien con la canción toquenlo al lado de la canción y déjense llevar por el sentido musical vale eso sería todo por el tutorial de hoy espero que les haya servido y que les haya gustado si es así porfa dejen un like no olviden compartir y suscribirse para más tutoriales nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau